Gracias. Vamos a invitar a Andrés Reyes Grande, Giovanni Cruz Vásquez, Giovanni Cruz Vásquez, Juan Juárez. Señor gobernador, solamente para informarle. La noche a la mañana ya nos vamos a sentir aquí. Ya ves cómo están las corrientes, por donde quiera, por allá y por acá. Emilio Ramos González, Elías García, pásele por favor. Ignacio Juárez Gallardo, don Ignacio. Viene a perjudicar aquí a la localidad de Tamarindo. Ahí estamos. Buenos días. Buenos días. ¿Están comiendo? ¿Están comiendo? ¿Qué arroz? ¿Cómo? Como un entomatado, ¿no? Sí, sí, sí. Las instalaciones de alcaldedores comunitarias. Ya es una planeación. Sí, es lo que vamos a hacer. ¿Y de tomar qué les da? De hecho, decirle al señor Bernardo que nosotros como... Yo les voy a mandar, les voy a mandar balones, ¿de acuerdo? Balones y pelotas. Balones y pelotas. ¿Cómo se los traes? Bueno, mañana mismo los traes. Mañana se los traes, por las 4 de la tarde pasa. Balones hay. Porque tenemos una reunión. Sí, balones hay. Gracias. ¿Cómo vamos? Dale. Dale. Gracias, eh. Muchas gracias. Gracias, son ustedes muy amables y mi reconocimiento. Gracias. Gracias. Gracias, 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 gracias. Acabo casi de amor. Gracias. Un domingo. Muy bien. Qué bueno. Gracias, eh. Adiós todos por todo. ¡Fuera! ¡Fuera! Balones y, fua. ¡Fuera! Que ahorita están ellos que lo están esperando porque... ¡Suscríbete! Gracias por ver el video Gracias por ver el video